Me levanté una mañana, preciosa de primavera, y recibí una llamada, que se había liado parda. Mi amigo el ministro Illa, me dijo que había un bicho, y yo dije que pa' bicho, al que sacamos del nicho. Soy socialista, lo llevo en la sangre, soy socialista, de pato y bogavante, actualizado, no como los de antes, soy un artista.